Buenas buenas, en esta ocasión les voy a comentar sobre el templo budista Chen Tien que se encuentra en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. La entrada es gratuita, tiene alrededor de 120 estatuas en la cual obviamente se pueden tomar fotos, pero dentro del santuario no. Es un lugar para meditar, reflexionar, puedes pasar el día o estar mediodía como quiere uno, se puede acceder ya sea en transporte público desde el centro de Foz de Iguazú, más o menos 20 minutos, que sale 4 reales hasta el momento que grabó este video, es decir, 160 pesos argentinos. Y en algún auto particular, más o menos 15 minutos. En el lugar se puede comprar recuerdos y demás, es un lugar muy lindo para ir a visitar, salís con una energía renovada.